Cordial saludos, estimados y apreciados estudiantes del ciclo 4 de la jornada nocturna de la institución educativa Manuel Rodríguez Turices de San Diego. Les habla el profesor Levi González, docente de la asignatura de tecnología informática. En esta clase de refuerzo sobre el uso de fórmulas en Excel, vamos a orientarles en el proceso de realización de la actividad. La actividad principal dice, utilizando algunas fórmulas matemáticas vistas a lo largo del periodo, calcula nota definitiva de cada estudiante, nota máxima de cada estudiante, nota mínima de cada estudiante. Para eso necesitamos, para calcular la definitiva necesitamos la función promedio, para calcular la nota máxima necesitamos la función máximo y para calcular la nota mínima necesitamos la función mínimo o mínimo. Aquí tenemos la tabla de ejemplo donde aparecen los estudiantes, aparecen las notas parciales, cuatro notas parciales y la columna de la nota definitiva, que es donde se va a calcular el promedio de las cuatro notas y calcular la nota menor en la columna nota 1 y la nota máxima en la columna nota 2. También se va a calcular en la columna nota 2 la nota máxima y la nota mínima. Lo mismo para la columna 3, nota máxima, nota mínima, para la columna 4 y para la definitiva. Entonces, para calcular las notas máxima y mínima es necesario, primero calcular las definitivas. Para esto usamos la función promedio, se seleccionan las notas y se va a la herramienta de funciones y ahí escogemos promedio. Aquí tengo ya Excel abierto con la tabla digitada como aparece en la guía. Tenemos los nombres, las notas 1, nota 2, nota 3, nota 4 y está en blanco la columna definitiva y está en blanco la fila nota máxima y la fila nota mínima. Entonces, iniciamos calculando la definitiva. Para calcular la definitiva, se utiliza la función promedio. Entonces, seleccionamos primero todas las notas de la fila donde está Pedro Molina, las notas de Pedro Molina. Y seleccionamos la definitiva en blanco, luego nos vamos aquí a funciones y escogemos promedio. Y automáticamente aquí se ve, se resalta el promedio de las notas aquí seleccionadas. Lo mismo, luego seleccionamos con las notas de Camila, promedio, luego con las notas de Patricia, promedio y así realizamos todas las notas de los estudiantes de la lista. Bueno, aquí como podemos ver, ya que observamos el promedio de cada una de las notas obtenidas. Entonces, ya procedemos ahora a calcular las notas mínimas de cada una de las columnas. Entonces, seleccionamos todas las notas hasta donde dice mínimo, máximo, perdón. Entonces, nos vamos aquí a donde dice la función y buscamos la función más. Como podemos ver, aquí ya aparece la función máxima, la nota máxima en esta columna fue 4, 5. Ahora vamos a ver la nota máxima en la columna nota 2, fue 5. ¿Qué la sacó Nayev? Ahora vamos a ver la nota máxima de la columna nota 3, 4, 6, que la sacó Bertha. Ahora vamos a ver la nota máxima, ahora vamos a ver la nota máxima, 4, 6, que la sacó F. Y por último, la nota máxima en la definitiva, vamos a ver aquí en un plequedo, más 4, 6, que es la nota máxima. ahora seguimos con la función mínimo igual seleccionamos todas las notas y hasta hasta la celda de mínimo vamos a función matemática luego mínimo y aquí vemos que la nota mínima es 3 aquí vemos mínimo 31 podemos observar aquí selecciona se ve la nota ahora vamos a calcular el mínimo de la columna nota 2 es 20 que la sacó camila mora ahora vamos a ver la nota mínima 35 de la nota 3 ahora la nota mínima de la columna nota 42 que la sacó pedro y ahora vamos al que le quedó la materia en definitiva la más bajista de todos vamos a ver quién fue 31 que fue pedro con esto ya hemos terminado el ejercicio espero les haya servido de ayuda y ahora falta acá para colocar relleno de la columna de la columna a 3 hasta la fila f3 va de amarillo de a 3 hasta f3 va de color amarillo aquí como podemos ver luego seguimos de a 16 y a 17 va en amarillo y buscamos a 16 y a 17 va en amarillo luego seguimos aquí a 4 af 15 va en azul a 4 af 15 a 4 a 4 a 4 af 15 a 4 af 15 va en color azul luego dice que de b16 hasta f17 va de color naranja b16 a f17 va de color naranja listo ya con esto queda finificado el ejercicio con los colores y con todas las condiciones allí solicitado espero que este ejercicio les sirva de ayuda y puedan realizar el suyo recuerden que hasta el viernes hay plazo de realizar la entrega de la actividad a través del grupo de whatsapp de informática del ciclo 4 o también la pueden enviar a través del correo electrónico e y y manuel rodríguez torices todo pegado en mayúscula arroba gmail.com espero que les haya servido de ayuda que pasen una feliz semana